Cuadrando todas las participantes Finalmente abren las compuertas y están en carrera Vivian Rowe salió con retraso Mientras tanto en los primeros 100 metros de Mi7 que domina por el pescueso Warrior Surprise le ataca afuera a la parte de adentro lo hace Koweta en el poste De los 1000 metros Mi7 medio cuerpo al frente bien afuera Something Blue pasando ahora al segundo lugar al pescueso Koweta al tercero a dos cuerpos Warrior Surprise queda cuarta dominando por solo medio cuerpo a Sugar Daddy Faltando 700 metros para el final están parejas Mi7 a la parte de adentro y Something Blue a la parte de afuera a unos cuatro cuerpos Warrior Surprise al tercero pasan los cinco van a los 400 finales Mi7 se despide en la delantera con cuatro cuerpos para el segundo Something Blue entrando en la recta final Mi7 Mi7 cinco cuerpos en la delantera para el segundo Se mantiene Something Blue Sugar Daddy al tercero Pierde terreno Mi7 tres cuerpos su ventaja Aquí en los 100 metros finales Sugar Daddy Y a la parte de adentro Something Blue adelanta Se defiende Mi7 tremendo final entre Sugar Daddy Y Mi7 está la ganadora de esta quinta prueba Y a la parte de adentro Y a la parte de adentro